Y cerramos la noche con Humberto Corona, el AM. Hola, ¿qué tal? Yo soy Humberto Corona, vivo aquí en Houston, Texas. Estoy muy sorprendido y muy contento de que haya pasado cuartos de final. Fue una bonita experiencia haberme subido al avión y estar por primera vez en Los Ángeles. Nunca había subido en un avión antes y mucho menos ido a Los Ángeles. A mi lado no lo niegues, fuiste mucho duper. Es impresionante escucharte. Para mí es un honor que a una artista tan famosa como Ana Bárbara le haya gustado mi voz. Yo nunca había cantado en ningún escenario, nomás en el trabajo batiendo mezcla. Quiero comenzar mi carrera de ser cantante y no gastarme toda la vida trabajando en la construcción. Ahora desde WTTMT, Radio Talento, directamente desde la ciudad de Houston, con ustedes Humberto Corona, el AM. En la noche un perfume de flores de boca, tu aliento embriagante y el dulce besar de tu boca. Y así paso las horas, paso las noches, pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. No puede ser, o sea, parece que se posiciona de Pedro Infante, pero te voy a decir algo bien impresionante. Pedro Infante por las mismas grabaciones de antes tenía de repente unas semitonaciones que eran muy características de él, preciosas, que a mí me encantan y me fascinan. Pero este chico ni siquiera desafina una nota. ¡Nada! Muchas gracias. Corregido y apuntado. No, sí practiqué poco. ¿Eh? Sí practiqué un poco la canción cuando la recibí. Pues muy impresionante, parece como si tú estés haciendo nada más playback, un lip sync y está Pedro Infante cantando en algún lugar. Eso es muy impresionante. A mí me llama mucho la atención ese fenómeno. Hasta la producción toda esta que te pusieron preciosa de la época de Pepe Garza. Ah, sí. Te queda... ¿A poco no? El micrófono de esos antiguos. De la XCW. ¿No te tocó esa época? No, son de carbono. No, no me tocó. Humberto, eres la sensación hasta ahorita. De verdad, impresionantemente. A estas alturas del partido que nos sorprendan tantos números. ¡Qué barra! Muchas gracias. ¡Nos vemos! ¡Ándele! ¡Tijero! ¡Más que antes! En una consola como esa, yo fue con nuestro enelo de Ana Bárbara en aquí. ¿Estás contento? Sí, estoy muy contento. Pues demuéstralo. Así, eso, eso, eso. Así, para que se vea, porque estás contento. Es una nota, ¿eh? Sí, estoy contento, muy contento. Imagínate que te ganan los 100 mil dólares. ¿Te los ganaste? Pues yo creo brinco. A ver, entonces sí. Así sí brinca. Oigan, si así está este primer show, no me imagino cómo estar todo lo demás. O sea, no post... Muy bien los cuartos de final. ¡Wow! Perrón.